Como ya ven, este es el sector de Corpo Oriente, donde hacemos la vida deportiva, pero acabo de que no se encuentra apto para darle práctica a los niños, ya que tenemos varios niños de varias categorías, tanto como de fútbol como de béisbol, me he cohibido un poco de darle práctica, ya que le hago un llamado al gobierno con la ventaja que por favor nos ayude, por lo menos con la limpieza del terreno, para rescatar a esos niños que no agarren mal camino. Y por favor, le pido grata ayuda. ¿Cómo iniciaste tú estas actividades deportivas? ¿Con cuántos niños comenzaste? A raíz empezamos con el béisbol, empezamos con 4 o 6 niños, y en menos de una semana teníamos ya como 30 o 34 niños, pero como el terreno no está apto para darle práctica de béisbol, me cohibía a seguirle dando práctica, y después culminé con el fútbol, pero tampoco porque tiene mucha grieta el terreno, y tampoco ahorita estoy sin hacerle vida deportiva a los niños. Por favor, necesitamos la colaboración del gobierno lo más pronto posible, y sensato para culminar, para empezar a traer el inicio de los eventos deportivos. Bueno, aquí ya han visto varias, 2x3 oportunidades de las invasiones, como ven el terreno que no está apto para hacer vida deportiva, como está abandonado prácticamente, y piensan que es un terreno que está, que es la deriva, y la comunidad de acá del sector nos hemos opuesto a que no, gracias a Dios, nos hemos opuesto a que no invadan el terreno, con la colaboración de todos, de acá de la comunidad, del sector corporiente, tanto como de Mundo Nuevo. ¿Cuántos grupos de invasión han venido acá? Tres grupos de invasión, acá en este año uno, y los años atrás ya dos. Gracias.